¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Qué tal? Y en otro orden de cosas, la consejera de salud, Catalina García, visita en la capital la sede de salud, Rescombe, en conmemoración del décimo aniversario de la cuesta servicio de la aplicación de salud, de que durante estos años ha realizado más de 400 millones de gestiones. Destaca la importancia de la aplicación en los momentos de la pandemia, donde tuvo que aumentar su catálogo de servicios ante el aumento masivo del número de usuarios. La mejora que no se detiene y hay planteadas futuras mejoras. La aplicación que va a seguir creciendo, eso es lo importante, que han cumplido su cliente, pero que va a seguir creciendo el programa muy importante, igual que el Salud de Servicios de Salud, donde esa comunidad de comunicidad, el cuidado mediativo, este camino que se empezaron hace 10 años, que se ha incrementado en los últimos cuatro, ya lo digo, por el número de usuarios que es el consejero. Se estima que la aplicación es utilizada por un 65% de los andaluces y en Página Cultural, esta tarde, última jornada de la Semana de Estudio Flamenco de Jaén, en la que se va a celebrar la Conferencia Valderrama en el Mundo de la Taranta de Jaén a Cartagena, impartida por Paco Paredes. Y para clausurar esta edición, la cantaora Antoria Contreras, se encuentran un caro a la guitarra ponen el broche de oro con un recital fuertico. En el Festival de Hueda, esta noche, en el patio del Hospital de Santiago, actuación conjunta de los solistas del Ballet Nacional de España y la Orquesta Ciudad de Granada, que interpretará el concierto de Arancué, de Joaquín Rodrigo, y el sombrero de Tres Ticos, de Manuel de Falla. Aún quedan entradas disponibles que se pueden conseguir en la web del Festival, a un precio de 26 euros. Y el domingo, en la capital, llega a Resistencia la banda Subtónica, que presenta su tercer trabajo, querer para verlo. A las entradas estarán disponibles el mismo día del concierto, que se puede conseguir en taquilla, a un precio de 6 euros. Y nosotros dejamos aquí este informativo, volvemos el lunes a las 7 y 25, que tengan un buen fin de semana. Gracias por ver el video.